La Universidad Veracruzana y el TEC de Monterrey, Estado de México, van a debatir esta noche, aquí mismo, en el Museo Sumaya en Universus. El tema del espionaje. Es justificable el espionaje del Estado en casos de crimen organizado, que llegan a involucrar acciones terroristas. Un Estado cuando espía puede, pues de cierta manera, atacar a todos aquellos que consideren posibles disidentes o posibles enemigos. ¿Qué piensa usted? ¿A favor o en contra? ¿Matices? Bueno, no lo olviden, esta noche, 20, 30 horas en la Hora del Centro.